Hola Chicagoland, visite su concesionario Hyundai Nº 1 en Chicago para conocer algunas ofertas especiales y grandes descuentos en nuestra galardonada línea de sedán este mes. El Black Friday comienza temprano este año en nuestro concesionario y las ofertas y ofertas especiales están disponibles todo el mes. Durante nuestro megavento de ventas Happy Hyundai Getaway, obtenga el Hyundai Sonata o Elantra 2023 con 0% APR durante 36 meses, más sin pagos por 90 días. ¡Sí, sin pagos por 90 días! Nuestras ofertas especiales de arrendamiento también están en su punto más bajo. Alquile el Elantra 2023 por solo $219 dólares al mes o el Sonata 2023 por solo $269 dólares al mes. El primer Hyundai Ioniq 5 ahora está disponible exclusivamente en nuestro concesionario. Este revolucionario SUV completamente nuevo y totalmente eléctrico le permite viajar hasta 303 millas con una sola carga. Ahora obtenga el galardonado Hyundai Ioniq 5 2022 con un APR del 3.75% por hasta 60 meses. Visite su concesionario Hyundai número 1 en Chicago en Cicero Avenue en Oak Lawn para probar nuestros vehículos Hyundai y aprovechar los grandes ahorros.